¡Hola! Bienvenidos a mi canal, su canal. Soy Daniela Escalera. Para las que no me conocen y para las que sí, pues hola de nuevo. En el día de hoy les traigo un maquillaje que es tipo cut crease con unos labios de color fuertecitos porque es para un photoshoot. Sí, está un poco carado el maquillaje porque va a ser para mis fotografías de modelaje que hoy voy a estar tomando y pues así me peiné. Les presento mi nuevo look, dijera mi papá gringa con la prieta. Pero anyways, espero que sigan mirando. Si les interesa ver este maquillaje y si les interesa ver un tutorial de cómo me pinté mi cabello, puede que más adelante se los traiga. No se despeguen y sigan mirando a continuación. Bueno chicas, aquí vamos a comenzar. Aquí en este ojo ya tengo corrector puesto con polvo para sellar. Con mi paleta de Be Bella B usaré este cafecito bajito para el color de transición. En formas circulares de esta manera empiezan a poner el primer color. El siguiente color que usaremos va a ser este cafecito oscuro. Marcando una línea en la cuenca del ojo. Bien marcada, que se note. De todas maneras vamos a difuminar. Con este tipo de brocha voy a difuminar. Con el corrector limpiaremos la almendra del ojo. Para sellar la almendra del ojo. Estos serán los dos siguientes colores que usaré para la parte de la almendra. Aquí me estoy haciendo el delineador de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Aquí en la esquina, tipo triángulo. Y ya pues se aseguran de que quede derechito pegando hacia el centro. Limpiamos el delineador con corrector por fuera. Limpiamos estos dos colores abajo del ojo, en la línea del agua casi. Agarramos esta brocha con setting spray, con spray de sellador para el último. La mojamos. Cualquier color blanco que ustedes tengan en el lagrimal, nos la ponemos de esta manera para darle luz. Bueno chicas, así va quedando mi look final. Ahora lo que haré para mis labios, me pondré un delineador de Sonia Kashuk. En color plum, prune, 14. El siguiente labial que me pondré por encima se llama NARS. Color bold, polga. Y como este maquillaje es para la sesión de fotos, por eso es que está súper cargado. Bueno chicas, así quedó mi look final, como pueden ver. Espero que les haya gustado este tutorial de maquillaje para mi photoshoot de modelaje. Es un tipo cut crease look, se puede decir. Unos labios fuertes de color. Es un vestuario casual el que voy a usar. Y si quieren otro tutorial de otra cosa, pues solo díganme, coméntenme. Suscríbanse si no se han suscrito. Denle like, coméntenme. Y pues espero verlos aquí seguido. Hasta pronto. Hasta pronto.